Me da mala suerte pensar que te quise La vida te está dando lo que sembraste Pensaste que soy como todos Ojalá pudieses ver lo mucho que la cagaste Soy el 13 de tu martes Los pies en la tierra y la cabeza en Marte Vivo en cambio constante Amarte es igual que intentar escapar de la muerte Te subí la tierra a la luna La puse a los pies de tu cama Le daba gracias a la vida Por ser la salida a todos tus problemas Ya nadie me corta las alas Tocando el cielo con las yemas Sigo esquivando las balas Ya sé desde donde me llevo We will fight I've been reaching high I've been redesigned I've been fine I've been reaching high Your head's not a safe space like mine My heart you squeeze there like lime And we will fight I've been reaching high I've been redesigned I've been fine I've been reaching high Your head's not a safe space like mine But I've been reaching high Behind you is going to be set like lime Baby And I take over and over myself I run in circles on my way to be And I still remember you And I still remember you And I still remember you And I won't cry by the time I think about you Cause it's not on my place But I still remember you But I still remember you But I still remember you And it's high I've been redesigned I've been redesigned I've been fine I've been reaching high Your head's not a safe space like mine My heart you squeeze there like lime And we will fight I've been reaching high I've been redesigned Your head's not a safe space like mine I've been redesigned I've been fighting I've been fighting I've been reaching high Your head's not a safe space like mine You hear my heart you hear my heart You squeeze there like a lime You squeeze there You're not three folk Not a preacher I'm the main force Now I'm dripping Like a rainfall Not a preacher Fast to before Now it's like I'm in a motor How I won the lotto Running Lining Every minute Auto I'm running Que sigo, persigo y consigo yo solo Me alejo del ruido, del nido, del todo Que vivo en sentido contrario a mi modo Me siento perdido remando con manos En la cima En la zona En la lona En la luna Como suena Como sana Como seda Que te fuiste de mi lado pero no de mi cabeza El cielo de Madrid se cae desde tu ausencia Me roza tu mano y no puedo ni respirar Ahora bebo grados para olvidar que te alejas No voy a morir con la espina clavada Y por tanto quedar que al final no doy nada Encerrado en un cuarto Con la luz apagada Con la cara Como un cuadro Busco lo que me ampara No voy a morir con la espina clavada ¡Muy a mi amor! 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 ¡Muy a mi amor!